Este cumpa se ha ido con mi gente del Valle Así te quiero yo con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo con el más puro amor Eso siente por ti mi sincero corazón También dudas de mí, quizás tengas razón Porque a ti te pagaron, te han pagado con traición Así te quiero yo con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo, así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Yo te pido por Dios que no dudes de mí Porque con gran amor te entrego el corazón Como alguien que desea el fin de un dolor Como quiero mi vida Así te quiero yo Así te quiero yo con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Con cariño para ti mi amor Siempre seré sincero Te lo juro por Dios Tú no tendrás traiciones Tú no tendrás traiciones, traiciones de mi amor Que vivamos por siempre toda nuestra pasión Eso es lo que desea mi propio corazón Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Eso siente por ti mi sincero corazón También dudas de mí Quizás tengas razón Porque a ti te pagaron Te han pagado con traición Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor, con el más puro amor Así te quiero yo Viene Micaela bailando cumbión Chipeando candela y prendiendo el mechón Con el movimiento que tiene la cadera Lleva con el viento el baile de su collera Mira como goza la negra Micaela Bailando con cualquiera, moviendo la cadera Chispeando candela, chispeando candela Chispeando candela, chispeando candela Todo el mundo goza la negra candela La negra sabrosa con su movedera Viene con la vela y moviendo la cadera Chispeando candela y meneando su collera Baila y baila en todo, ese cumbio candela Bailando con la negra, la negra Micaela Chispeando candela, chispeando candela Chispeando candela, chispeando candela Chispeando candela, chispeando candela, chispeando candela ¡Va a Medellín! El amor que tú siempre me finiste Es como sombra de un árbol sin hojas Ella pinta del árbol su pobreza Como tu amor, tu vida interesada Guarda tus besos cual una fuiste pura Con tus engaños la bañaste negruda Guarda tus besos cual una fuiste pura Con tus engaños la bañaste negruda El amor que tú siempre me finiste Es como sombra de un árbol sin hojas Ella pinta del árbol su pobreza Como tu amor, tu vida interesada Guarda tus besos cual una fuiste pura Con tus engaños la bañaste negruda Guarda tus besos cual una fuiste pura Con tus engaños la bañaste negruda Por eso te digo hoy Quiero que te vaya bien Búsquete un nuevo querer Que te colme el interés Por eso te digo hoy Quiero que te vaya bien Búsquete un nuevo querer Que te colme el interés Por eso te digo hoy Por eso te digo hoy Quiero que te vaya bien Búsquete un nuevo querer Que te colme el interés Por eso te digo hoy Quiero que te vaya bien Búsquete un nuevo querer Que te colme el interés Búsquete un nuevo querer De mañanita a la cenaida Sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida Sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Cenaida Camina duro Cenaida La chanquetera Cenaida Fruto maduro Cenaida La callejera Negrita del manglar Hormiga de ciudad Tu fruta Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Y se naida Baila mi cumbia Cenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia Cenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia ¡Gracias! De mañanita a la cenaida sale temprano del Tugurio De mañanita a la cenaida sale temprano del Tugurio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro ¡Cenaida! Camina duro ¡Cenaida! La chancletera ¡Cenaida! Fruto maduro ¡Cenaida! La callejera ¡Ey! Negrita del manglar Hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa ¡Cenaida! ¡Baila mi cumbia, Senaida! ¡Baila mi cumbia! ¡Baila mi cumbia, Senaida! ¡Baila mi cumbia! Rosendo Romero ¡Esta es tu cumbia! ¡Cumbia! ¡Baila mi cumbia, Senaida! Opa, Ey! ¡Opa, ey! Mango y papaya, cenayda Mango y papaya Y limón Mango y papaya, cenayda Mango y papaya Y el salón Mango y papaya, cenayda Mango y papaya Y el salón Mango y papaya, cenayda Mango y papaya Aguante Mango y papaya, cenayda Mango y papaya Y guayaba Mango y papaya, cenayda Mango y papaya Hay que ver las chiquitas bailando Como mueven de bien la cintura Hay que ver las chaparras bailando Como mueven de bien la cintura De su cadera me quedo observando Es donde llevan la gran sabrosura De su cadera me quedo observando Es donde llevan la gran sabrosura Ay mi madre Porque las chiquitas tienen algo que me domina Esa chaparrita, esa chaparrita Me voy miradita porque las chiquitas me fascina Como mueven de bien la cintura Porque las chiquitas tienen algo que me domina Ay chaparra condenada Me voy miradita porque las chiquitas me fascina Me gustos son las chiquitas de cintura quebradita Ay mi Dios si son bonitas son las que a mi me conquistan Me gustos son las chiquitas de cintura quebradita Ay mi Dios si son bonitas son las que a mi me conquistan Y me vuelven Repete loco Música Y me gusta si son curiositas, yo suspiro cuando son morenas Y me gusta si son curiositas, yo suspiro cuando son morenas Y me muero por una chiquita que tenga alma y cuerpo de sirena Porque las chiquitas tienen algo que me domina Le doy miraditas porque las chiquitas me fascinan Porque las chiquitas tienen algo que me domina Le doy miraditas porque las chiquitas me fascinan Mi gusto son las chiquitas de cintura quebradita Ay mi Dios si son bonitas, son las que a mi me conquistan Mi gusto son las chiquitas de cintura quebradita Ay Dios mío si son bonitas, son las que a mi me conquistan Y me tienen Brrrrrr Brrrr 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 Esa pareja que a mi lado está, se está besando que es felicidad Y mientras lloro con ansiedad, aquel momento que tu volverás Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tu volverás Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tu volverás Esa pareja que a mi lado está, se está besando que es felicidad Y yo te espero con ansiedad, y yo te quiero cada día más Música Y esa pareja que a mi lado está, se está besando que es felicidad Y mientras lloro con ansiedad, aquel momento que tu volverás Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tu volverás Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tu volverás Esa pareja que a mi lado está, se está besando que es felicidad Y yo te espero con ansiedad, y yo te quiero cada día más Música Y te seguiré esperando, mami Música Música Damas y caballeros Música 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 Voy a hacerme un buen lavado cerebral Música 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 Porque eres preciosa y el corazón me ha robado Cuando te contemplo, muñequita y maguereña Me traes el recuerdo de las mujeres costeñas Ana Luz hermosa, de ti vivo enamorado Porque eres preciosa y el corazón me ha robado Ana Luz soy tuyo, te lo digo emocionado Mi tierno capullo, de mano le ha perfumado Ana Luz hermosa, de ti vivo enamorado Porque eres preciosa y el corazón me ha robado ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Gózalo! ¡Ibaguereña! ¡Sí, sí, sí! ¡No va! ¡Bompillo López! ¡Sale! ¡Wow, wow! Soltero voy a morir y me exigen matrimonio Yo lo que me hago es reír y me pongo Zongo, zorongo, ya ven Zongo, zorongo Ritmo mordido Zongo, zorongo Con los hispanos Zongo, zorongo De mi Colombia Zongo, zorongo Me voy pa' Cali Zongo, zorongo Pa' Bogotá Zongo, zorongo Pa' Medellín Zongo, zorongo Pa' Nueva York Zongo, zorongo Zongo, zorongo Zongo, zorongo Zongo, zorongo Zongo, zorongo Zongo Me han gustado las mujeres, ellas son como el demonio, el día que me hagan casar, yo me pongo zongo, zorongo, ya ves, zongo, zorongo, ritmo movido, zongo, zorongo, con los hispanos, zongo, zorongo, con mi charanga, zongo, zorongo, de mi Colombia, zongo, zorongo, voy pa' Pereira, zongo, zorongo, pa' Manizales, zongo, zorongo, voy pa' Colombia, zongo, zorongo, zongo, ay, zongo, zorongo. Zongo, ay, zongo, zorongo, y zongo, ay, zongo, zorongo, ay, zongo, zorongo, ay, zongo, zorongo, zorongo, ay, zongo, zorongo, ay, zongo, zorongo, suéltala pa' que se defienda. No me dejen, niña, no me dejen, no cruce la frontera. Te juro que yo sin ti estoy acabado, como estoy enamorado, te alejas de mí, como estoy enamorado, te alejas de mí. A pesar de que eres buena, me dejas por pobre, como soy un hombre noble, yo sufro las penas, como soy un hombre noble, yo sufro las penas. En el cañaguante, quedó mi martillo, en el cañaguante, quedó mi martillo. Regra, ¿por qué me olvidaste, si yo no te olvido? No, 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 no. Regra, ¿por qué me olvidaste, si yo no te olvido? Venga, jajajaja, venga, a cañaguante, puta, ay, ay, ay. ¡A correr, eso! Ya vendí todo mi mueble, pues me mudó pa' Macondo. Recorrido los lugares, polo llano y polo hondo, me preguntan dónde queda, yo les digo que en el Congo. Pero nadie da razón, ¿dónde es que queda Macondo? Macondo, 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 yo me voy para Macondo. Macondo, 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 yo me voy para Macondo. Baila, Turiquintero, música latina. Baila, Turiquintero, música latina. ¡Viva, turiquintero! Caracoles de colores que en el mar andan nadando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Que se arruman a montón con las olas que van llegando Que se arruman a montón con las olas que van llegando Te lo dije Jupa, jupa, jupa Pégale caracolito Eso Vaya, vaya, juega con los hispanos A Bogotá Tus besos son Los que me dan alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Con caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Me hacen hablar con Dios No me diga amigo Que no beba más La engata se ha ido Ya no volverá Por eso no importa una copa más Si es que ya no tengo con quien platicar Quiero en el fondo de mi amarga copa Mirar tus ojos Si acaban mi pena Quiero mis labios mojar de frescura Sentir del vidrio besos de ternura Busco un amigo en el champán que bebo Pues su burbuca me hablan del recuerdo Busco un amigo en el champán que bebo Busco un amigo en el champán que bebo Pues su burbuca me hablan del recuerdo Nada me importa que la gente ande diciendo que Soy un borracho y que En el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa ingratada mujer Que triste me dejó solo por interés Nada me importa que la gente ande diciendo que Soy un borracho y que En el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa ingratada mujer Que triste me dejó solo por interés No me diga amigo que no beba más La ingrata se ha ido y ya no volverá Por eso no importa una copa más Si es que ya no tengo con quien platicar Quiero en el fondo de mi amarga copa Mirar sus ojos y acabar mi pena Quiero mis labios mojar de frescura Sentir del vidrio besos de ternura Busco un amigo en el champán que bebo Pues su burbuca me hablan del recuerdo Busco un amigo en el champán que bebo Pues su burbuca me hablan del recuerdo Nada me importa que la gente ande diciendo que Soy un borracho y que En el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa ingratada mujer Que triste me dejó solo por interés Nada me importa que la gente ande diciendo que Soy un borracho y que En el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa ingratada mujer Que triste me dejó solo por interés Al Ecuador con cariño Nada me importa que la gente ande diciendo que Soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa ingratada mujer Que te me dejo solo por interés Nada me importa que la gente ande diciendo que Soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa ingratada mujer Porque tú no quieres que yo te diga de que te amo Si eso no es mentira Si de mis amigas eres la consentida Piénsalo un poco Porque no hablamos Sé que eres niña y estás estudiando También sé que nunca te ha maltratado Piensas en tu familia y más en el regaño De tu papá o de tus hermanos Piensalo mi niña Piensa bien Y nunca me niegues tu querer Piensalo mi niña Con razón Y nunca me niegues Ese amor Ay, Alba No sé, no sé qué me pasa Ay, créeme, créeme que yo te quiero Ay, ay, gloria Amor mío recuerda que a diario canto Y que mis canciones llevan dolor Prendiste la llama de la esperanza Y el tiempo pasa Ten corazón Ayer me dijiste que habrá un momento de sentimiento Para este amor Hoy el sentinela sigue despierto Solo esperando Tu corazón Que te adoro tanto Sabes tú Por esta pasión Me muero yo Me toca morirme con la cruz Como murió Cristo por amor Como murió Cristo por amor Me toca morirme con la cruz Marcos Díaz El serreño El serreño El serreño Vene amor Vene amor Vene amor El serreño Vene amor Vene amor Vene amor Vene amor ¡Aprende los mechones! Fidel, Fidel, ya prendieron los mechones Fidel, Fidel, ya prendieron los mechones Y la cumbia va a empezar, y la cumbia va a empezar A mover los talones, pindanga, palante y patará A mover los talones, pindanga, palante y patará De rabo de gallo a la vista, y la bacana tercía De rabo de gallo a la vista, y la bacana tercía Cuatro botellas de ron, un pollo de yuca con queso Un sarté, bulti y farra, que es la noche pa' gozar Ay mi negro, que es la noche pa' gozar No dejen apagar los mechones Los mechones, los mechones Ay no dejen apagar los mechones Los mechones, los mechones ¡Buey ya! ¡A gozar con los mechones! ¡Cumbia colombiana con la sonora dinamita! Fidel, Fidel, te aprendieron los mechones Fidel, Fidel, ya aprendieron los mechones Y la cumbia va a empezar Y la cumbia va a empezar A mover los talones, pindanga, palante y patará A mover los talones, pindanga, palante y patará Cuatro botellas de ron, un pollo de yuca con queso Un sarté, bulti y farra, que es la noche pa' gozar Ay papito, que es la noche pa' gozar No dejen apagar los mechones Los mechones, los mechones Ay no dejen apagar los mechones Los mechones, los mechones ¡Otra mirada! ¡Rena! ¡Otra mirada! ¡Otra mirada! Esa mulata tiene ganas de guarachar Pero si no la sacas, no llegará a bailar Sácala tú a bailar, que ella no baila sola Sácala tú a bailar, que ella no baila sola Ella no baila sola Ella no baila sola Sácala a bailar, que ella no baila sola Sácala a bailar, ella no baila sola Sácala a bailar, ella no baila sola Sácala a bailar, que 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 ella no baila sola Como que ella no baila sola Como que me pones siempre a desear Y o tu mejilla son rosaditas Tan provocativas para besar Por las mañanitas siempre te pienso Por la tardecita un delidar Por la nochecita siento un suspenso Que a mi corazón hace vibrar Chapeadita no te pongas orgullosa Chapeadita no te hagas de rogar Chapeadita si te sientes mariposa Tu salita se te puede desgarrar Chapeadita no te pongas orgullosa Ya piadita no te hagas derrogar Ya piadita si te sientes mariposa Tus alitas se te pueden desgarrar Vaya que rico, sabrosito Voy a bailar bien suavecito Es tu rica boca tan dulcecita Como que me pones siempre a desear Y son tus mejillas son rosaditas Tan provocativas para besar Por las mañanitas siempre te pienso Por la tardecita un delirar Por la nochecita siento un suspenso Que a mi corazón hace vibrar Ya piadita no te pongas orgullosa Ya piadita no te hagas derrogar Ya piadita si te sientes mariposa Tus alitas se te pueden desgarrar Ya piadita no te pongas orgullosa Ya piadita no te hagas derrogar Ya piadita si te sientes mariposa Tus alitas se te pueden desgarrar Ya piadita con todo el corazón Ya piadita yo te daré mi amor Ya piadita con todo el corazón Ya piadita yo te daré mi amor Ya piadita con todo el corazón Ya piadita yo te daré mi amor Ya piadita con todo el corazón Ya piadita yo te daré mi amor Y se baila bien sabrosito Apretando la chapeadita Y se baila bien sabrosito Muchachita Muchachita Tienda como un gorrión Que por la mañana Cantará una canción en mi ventana Tú enciendes mi pasión Tú llenas mi alma De un fuego abrazador Que nunca se apaga Cada tarde fumando yo te espero Como sombra en la esquina de tu calle Soy feliz al besar tus labios frescos Y rodeando con mis manos tu talle Y soy feliz así Andando junto a ti Y al ver tu pelo Me he sido por el aire Y al ver tu pelo Me he sido por el aire Y al ver tu pelo Me he sido por el aire Música 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 Muchachita Música Música Te quiero tanto que si un día me faltaras Tan solo para ti Tan solo para ti Cuando se ama De veras no se olvida Cuando se ama De veras no se olvida Cuando se ama De veras no se olvida Música Música Muchachita Música 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 Niño mírame Y dime lo que ves No confías mucho en mi Y no sabes todo lo que yo soy Todo puedo dar Pero te voy a pedir Dame tiempo para lograr Lo que tu quieres ser No sabes quién soy No sabes quién soy Voy a vivir por siempre Tú me vas a recordar Y seré como una estrella No dejaré de brillar En ti estaré para siempre En todo tiempo y lugar Y cuando te quedes solo Mi nombre recordarás Recordar 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 Música Niño mírame Y dime lo que ves No confías mucho en mí y no sabes todo lo que yo soy Todo puedo dar, pero te voy a pedir Dame tiempo para lograr lo que tú quieres ser No sabes quién soy, voy a vivir por siempre Tú me vas a recordar Y seré como una estrella, no dejaré de brillar En ti estaré por siempre, en todo tiempo y lugar Y cuando te quedes solo, mi nombre recordará Recordar, 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 recordar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!